Bueno, ahora sí, un saludo familia, nuevamente, Gustavo Teneche, de Guadalupe Bambú, Colombia. Este es el trabajo que hablamos el día de ayer, lo hice a escala 1.50, tiene 7 por 5 metros, aquí está, lástima que ahí no se puede notar muy bien. Este sería para meter el vehículo, que viene de allá para acá, estaría la parte, la fachada del oeste, porque el este está hacia este lado. El este es por donde entra el sol y el oeste por donde se pone, o más bien el oriente y occidente, la misma vaina. Bueno, por aquí se haría el acceso, que no lo hice a esta altura, pero me gustaría, después le hago el esquema. Y bueno, esto, por aquí estaría la entrada, es decir, que sería por este lado, por acá donde se ve este cuadrito. Esto tiene 75 por un metro, aquí vendría la escalera. El Porsche, o el vehículo, perdón, entraría por acá, ¿sí? Esta señalización es del segundo nivel, que esto tiene 2.5 de ancho, esto tiene 5 metros. Este nivel tiene 2.5 metros, este otro 2.5 y de acá a cada caballete tiene otros 2.5. Aquí sería la habitación. Se ve más pequeño porque está a fondo. Esto es al frente. El muñeco está a escala 1.75, ¿sí? De altura tiene uno de 35, este muñequito. Este sería el balcón, que sería acá donde está el muñeco. Aquí sería el balcón. Aquí tenemos que diseñar unas escaleras que nos ingresen hacia este punto. Entraría a diseñar unas escaleras. Aquí podríamos diseñar el baño. Está un metro cuadrado, igual la ducha, un metro cuadrado, el inodoro y el baño, la ducha. Estaría la cocina, que podríamos trabajarla. Está de 35 centímetros, entre unos 50 a 2 metros máximo. Y esto, pues, en la parte inferior sería toda la sala. Aquí sería la habitación que cabe sobrado. Esto tiene 4 metros de largo, 4 metros, por 2.5. Entonces, pues, me parece que es un buen espacio. ¿Por qué 2.5? Porque aquí no nos da para más. Tendríamos que jugarlo más alto o tendríamos que jugarlo más alto. Entonces, te pierdes mucho el diseño de lo que hemos previsto. Bueno, quedo atento. Les habla Gustavo Teneche, Guado y Bambú Colombia. Este es el diseño escala 1.50. Nuevamente, repito, esto tiene 7 metros por 5 metros. 7 por 5, 35. A lo cual estamos hablando que son 35 metros. Y ya hay 4 por 2.5. Entonces, estaríamos hablando de 10 metros. 7 por 5, 35. Y estamos hablando... Muy mal, chicas. Estamos hablando de 45 metros cuadrados. Ok. Eso es lo que estaríamos hablando de esta estructura. Sin contar, obviamente, el primer nivel. El primer nivel es unico cuadrado. Está mejor el cuerpo. Gracias por ver el video